Todos bienvenidos a este especial de revistas en la zona de Pleasant Valley. Se van a trasladar a la estación de esquí de Pleasant Valley. Prepárese, colóquese su carta para detectar las revistas, su arma favorita, su armadura y ganas de correr. Tienen dos opciones, enfrentar a los calcinados o ignorarlos. Esto es zona de calcinados. Este es el primer punto, miren. Acá arriba tenemos la primera revista. Acá en este segundo piso también tenemos otra revista acá. No me apareció en esta sesión, pero yo hice muchísimas veces este recorrido para mostrarles que sí se consigue en donde les estoy indicando. Les voy a dejar el clip para que vean que está la revista. En este específicamente conseguí la mitad de las revistas. En esta mesita hay otra. Miren, esta es. Les van a salir aleatorias. A veces les puede salir hasta un juego. Ok. Para los que no tengan propulsores, mi manera es subir, saltando. Por acá hay una escalera y pueden subir por los arbustos. Por allí se guían. Ok. Vamos a regresar para seguir el recorrido. Este es un circuito cerrado, la verdad. Pueden hacerlo muy, muy rápido. Ok, nos vamos por la parte de atrás. Allá había un calcinado, ¿lo vieron? Bajamos por acá. Cuando lleguemos acá nos vamos a guiar de una escalera que está allí. Tómense su tiempo. Si ustedes quieren ir lento, pueden ir lento. Pueden pausar el video para que puedan guiarse mejor. Yo se lo estoy haciendo rápido para que no pierdan tanto tiempo. Aquí tienen, miren, en esta mesa. Hay otra. Aquí hay varios calcinados. Uy, qué agresiva. Uf, alguien disparó. Acá vamos por la parte de atrás. Saltamos. Y volvemos a subir acá, una escalerita. Y hay una ruta derecho. Pero antes de terminar esta ruta derecho, ustedes van a doblar a la izquierda. Van a subir a una casita. La van a ver, allí está, miren, al balconcito ese. Entran. Agarren la chatarra que ustedes quieran. Con este circuito que les estoy haciendo para recolectar revistas, pueden ya, de verdad, que completar toda su colección. Mira, aquí está la otra, en este escritorio. Volvemos a bajar. Seguimos derecho. Y al final hay tres cabañas. En la primerita de esta, al lado izquierdo, debajo de este cadáver, hay una revista. Aquí le doy clic. Ok, salimos. En la de en medio no hay ninguna revista. Si quieren, pueden, desean, pueden entrar y agarrar chatarra. Ok. En la primera de allá y en esta que está acá, o sea, la de los extremos, hay una revista en cada una. Aquí, en esta mesa. Otra revista. Ok, aquí bajamos otra vez. En la parte de allí, miren, hay una subida. Vamos a doblar otra vez a la izquierda. Vamos a subir a esta calle. Allí vamos. En esta casota, en la parte de arriba, vamos a conseguir otra revista. Aquí, miren. Oh, me está atacando a este chico. En la parte de la cabecera, miren, aquí hay otra revista. Ok, vamos a seguir. Ok, vamos a seguir. Entramos a esta puerta. Salimos por acá. Vamos a seguir derecho. Ok, derechito. Ok, derechito, miren, aquí hay otra revista. Qué bonita. Hay revistas muy bonitas. Listo. Con esto completamos todos los puntos donde pueden conseguir aquí en Pleasant Valley las revistas. Aquí, bueno, vamos a ver. Oh. Oh no, ya me están atacando otra vez. Como les dije, los calcinados son muy insistentes. Ahora sí, ahora sí me voy a despedir. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a los nuevos suscriptores. Gracias a los que ya están suscritos y están viendo mis videos. Les estaré dejando videos todos los días. Y bueno, espero que les haya gustado y que memoricen estos puntos para conseguir las revistas. Sigan jugando, diviértanse. Y bueno, nos vemos para la próxima.